Ese pedo está cabrón, o sea, como de la nada pegó y ya. Sí, es que nunca sabes quién va a explotar, o sea, ahorita ya con las redes sociales cualquiera puede armar su trip y subir cualquier pendejada y ya hacerse súper famoso y explotar. Sí, qué pedo. En Instagram ya tiene 2.4 millones. No, mami, qué pedo. O sea, qué pedo, yo me acuerdo... Está bien, quedo así ver, no, acordarte de verla en la prepa así. Sí, es como... Que era el amigo de un compa y es como de verdad. O su novio también que era mi compa. Bueno, no, la neta nunca fui conocido. Pero sí, o sea, y ahorita ya está bien pegado y es como de verde. Y uno aquí chingándolo. Sí, diario. No le da. Sí, es que TikTok, la neta... Yo ni siquiera tengo TikTok. Yo, o sea, le metí un tiempo, pero fueras tonterías. Y sí llegué a 16 mil seguidores o algo así. Es que sí creces así en putiza, ¿no? Sí. Pero ¿y luego qué pasó? ¿Te quedaste sin ideas? No, literal, mi contenido viral era escribir el nombre de mis seguidores en la pared. O sea, tenía mi pared toda escrita. Era como de, escríbeme a mí. Ah, sí, man. Y así me sigues. Ok, te escribo. ¿A quién está pared o dónde? Del otro lado, pero ya se pintó. Entonces ya en esto. Y ya era... Se grababa y ahí yo. Agarraba el plumón. El video era así. Daba play, agarraba el plumón. Y escribía su nombre y se acababa el video. Y ya después ahí todos un chingo de comentarios. Y ahora güey, yo a mí no me he expuesto. Y como de, ah, ya el siguiente bastó. Pero ya después lo dejé. Pero considero que si lo hubieras seguido haciendo, si era como... Sí, es que es como un punto clave, ¿no? Incluir a la audiencia en tu proyecto. Sí, es como hay puros niñitos. Ajá, hacerlo sentir parte de él. Porque sí, como dices, hay muchos niñitos. Pero sí, creo más contenido ya con eso. Sí, de hecho, o sea, sí, tengo un TikTok y lo descargué y todo el pedo. Y ya iba a armar mi primer TikTok con... Mi idea era como abrir el microondas, meter una catsup, o sea, cualquier cosa random, cerrarlo y picarle, ¿no? Y con el sonido así darme cuenta de que podría ser como una canción. Y con ese sonido hacer una canción como... No sé, de cualquier género. Pero no sé, como que nunca... Es que es mucha chinga. Pues no. Sí, pero como que nunca se me ocurrió nada. O sea, nunca hice algo como así. O chance sí, pero a mí no me gustaba. Entonces como que dije, no, no lo voy a sacar. Y pues no. Pero sí, TikTok. La neta, qué pedo. Está muy cabrón. Sí, la verdad, qué envidia y qué chido que... Está yendo bien. O sea, envidia de la buena. Es como a mí me hubiera mamado tener esos seguidores así. Sí. Es que no, mames. Ya tu vida resuelta. Puedes crear un buen de cosas, ¿no? O sea, y padres aparte. O sea, podrías divertirte de haciéndolo. O sea, yo haría como eventos o así como... Livestreams o no sé, algo así. Sí, es que ya teniendo dos millones, X cantidad de gente. Es un buen de gente. Sí, cualquier marca ya te puede buscar. Sacas un chicle y se lo vendes y ya tú eres millonario. Sí, sí. Sí, exacto. Yo sacaría cubrebocas, ¿no? Ándale. Sí, sí, sí. Pero siento que Amaranta no lo está aprovechando. O no sé. La neta no. Solo la sigo en Twitter. Yo no la seguía, pero ahorita ya. Sí, pasé lo mismo. Sí, sí, sí. Es que, o sea, la verdad está muy bonita la niña, pero... Sí, pero... No sé. No sé ni qué sube. O sea, no... Pues puras fotos, ¿no? ¿O qué? TikTok no me acuerdo, pero... O sea, videos los típicos como Charly. Sí, vi que es Charly D'Amelio. Ah, sí. Tiene 17 ya, pero no... También está muy... Tiene que estar muy guapo, bro. Entonces, ya... La imagen lo es todo. Tienes que estar muy guapo para pegar ahí. Sí. O de plano hacer contenido de mucha calidad. Sí. Pues, por ejemplo, este Leon Leiden, no sé si lo topas. No. Es un güey que hizo la rola con varios tiktokers. Ah, claro, sí. La de... Gitana. Gitana, sí. Pues ese güey también va en el tech. ¿Va en el tech y lo conoces? No, o sea, no me llevo con él, no. Pero va en tu misma sede. No, en Santa Fe. Ah, ok. En el tech de Santa Fe. Y, pues, sí, este... También el güey explotó y ya le está jalando todo el mundo. Y ya tiene... Ya... No sé cuántos tiene, pero ya también tiene millones, seguro. Y, este... Y, pues, la directora de carrera siempre lo usa de ejemplo y así, súper orgulloso de él. Pero de seguro ni lo ayudó ni no. O sea, creo que es lo mismo. Es que así es. O sea, es como de... Igual con el servicio y todo. Es como de... Yo ya te estuve pagando mi semestre, si no era el mes. Pero yo no... Ya, o sea, déjame. No quiero hacer mi servicio aquí en... Sí, exacto. Exactamente. Y, pues, es lo que... Es lo que siempre pasa. O sea... Como te apoyé. Es como... No, no me apoyaste. Solamente estudié aquí y ya. Sí, exacto. Yo pagué. O sea, yo me chingué todo. O sea, lo que hice ahí fue porque... También la gente... Pensa que todo es así y ya. Sí, sí, sí. Está... Está cabrón. Pero sí, Leon Leiden lo conocen varios de mis compas y dicen que es buen pedo. ¿Sí? Sí. Yo no... O sea, no... Ni lo conocía por nombre, solo por la canción. Ya que dijiste TikTok, canción, es como de... Gitana, ya. Gitana, ya. Manzana también. Sí, se volvió súper bien. Es que es una buena idea. O sea, tuvo una muy buena idea de juntar a todos. Sí. Y ya todos los que estuvieron en esa rola ya explotaron también. Sí, también en TikTok. Es que eso es lo chido. Ahorita ya no necesitas de nada para... Sí, nada más es una buena idea, ¿no? Y hacerlo. Ajá, sí, y ya. Y ya. Y las ganas y... Sí, porque ya si no tienes equipo, pues lo rentas y ya. Le dices a alguien... Sí, pero igual la idea vale nada. O sea, puedes tener una super idea, pero si no la ejecutas y no sabes cómo... Exactamente. A la goma. Sí, está interesante ahorita. A ver cómo evoluciona. Entonces, ¿tú sí vas a pegar? Ya se va a pegar. ¿En cuánto tiempo? Pues en los cinco años. ¿Y qué vas a hacer para pegar? O sea, sí, ya, crear contenido. Es que, por ejemplo, o sea, me cuesta trabajo como crear contenido así chiquito. O sea, ¿sabes? Necesito hacer algo así, cabrón, pero pues igual, o sea, cuando estás chiquito y quieres hacer algo cabrón, pues está más difícil. Sí, también como cuando empiezas a programar videojuegos, que es algo como de... No, pues yo quiero hacer un GTA. No, hombre, es GTA. Ahorita. Sí, 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 exacto. Que te quise ir a lo grande, pero pues no tienes que tener paciencia. Pero sí, me cuesta mucho trabajo estar generando contenido, o sea, subir fotos. Hubo un tiempo, por ejemplo, el último mes, los últimos dos meses, sí hice un trato con este bagade. Me dijo, no, pues a ver, tienes que subir contenido lunes, miércoles y creo que domingo. Y sí estuve subiendo así un chingo de fotos. O sea, ya no tenía nada. Yo al día siguiente siempre estaba creando y creando, tomándome fotos o cualquier mamada. Pero lo logré esos dos meses, pero ya después, pues, vinieron finales y como que le bajé porque sí tenía que pasar. O sea, tenía que salvar un par de materias y ya. Y este, pero sí, sí funciona. O sea, sí estar subiendo un chingo de fotos. Bueno, no sé. Todavía no estoy seguro si funciona porque como que no tenían los mismos likes, pero si mi cuenta, pues sí tenía más actividad. Sí. De hecho, sí. O sea, no es como que te funcione tanto, pero sí les aparece más a tus seguidores. Y es como, por ejemplo, si tú tienes seguidores y estás subiendo historias y hablas con ellos como si, como si sí te vieran, aunque en realidad te ven ahí dos que tres, pero siempre están tus historias. Ajá. Entonces, si el álbum me dice, ah, pues, está subiendo, está activo, pues, vamos a enseñárselo a más personas y ya. Sí, exacto. Igual te animas más a comentar. Por ejemplo, si alguien dice, hey, voy a hacer esta cosa, déjenme aquí abajo sus preguntas. O sea, si no estás constantemente subiendo cosas, vas a decir, ¿y esta historia? Porque desde nunca subió historia y subió esta historia, ahorita quiere que le diga algo y pues ni sé quién es, ni, o sea. Sí. Es que sí está. No, como que no tienes esa confianza. También eso considero que da los podcasts. El sentirte más apegado con la gente. Y luego eso que hiciste ahorita de las historias también está chido. Ah, sí. Me lo acabo de inventar. Sí, sí, sí. Nadie lo ha hecho. También otra idea que se va a sacar es poner aquí, del otro lado, como tiene una madera, entonces poner acá una pantalla verde y estar poniendo como cosas del artista o de la persona que viene. Sí, es una idea. Entonces ya va a quedar aquí, se va a ver más. Pero la edición, huevo. Pero también esa es otra. Sí. Los podcasts en video no están editados. Verga, sí. Pero sí es una chinga. O sea, ya que empiece. Sí, no. O sea, yo lo pongo, el podcast que yo sí escucho es el de Cosas y el de Roberto Martínez. Yo soy el de Roberto Martínez. ¿El de Cosas de quién es? De Roberto Martínez y de Jacobo. Ah, ok, ok. Sí, entonces sí, escucho a los dos también. Luego, este Jacobo no me cae muy bien. O sea, como que luego, no sé, no simpatizo mucho con él, pero con Roberto sí. Es que yo considero que también soy como Roberto. Es como, pues, vivo y dejo vivir. Es como, si no te estás metiendo conmigo, pues me vale, la neta. Sí. Yo encontré a ese güey en YouTube hace como cinco años, un pedo así, a Roberto. Y subía, o sea, se sentía muy amigable el güey. O sea, ya desde hace un chingo, ya, desde antes que hiciera su libro, subía así su diario y grababa como a las tres de la mañana el güey. Creo que también fue en el TEC, ¿no? Sí, fue en el TEC. Pero en el de Monterrey, Monterrey. Monterrey, exactamente. Sí, también este Jacobo, luego dicen cosas del TEC. Ah, pues justo también dijeron eso del cambio climático, de la materia de cambio climático que está en la África, que es una mamada. Sí, tú también la llevas. Sí, la llevé ya, también. ¿Y sacaste con diez o no? No, creo que saqué noventa o ochenta, no sé, no me acuerdo. O sea, el profe estaba bien cagado, me acuerdo mucho de ese güey porque llevaba como un cojincito. Porque decía que tenía hemorroides, o sea, así, entonces se lo ponía así en el... O sea, era súper buen pedo, ¿no? Era tranquilo, pero sí, el güey era... Estaba bien raro, chistoso. Pobre señor con sus hemorroides. O sea, cómo terminas dando cambio climático, qué pedo. Qué chido. Es que, bueno, pues ya de hora en adelante sí voy a hacer los podcasts. Ya, más plática que entrevista. Sí, exacto, ya, nada más así, doscientos y ya. Sí, de qué pedo. O igual, o sea, no hacerle preguntas directas, nada más como mencionar, como qué... Ah, sí, de ahí también vi que hiciste esto, ¿no? Ajá, exacto. Y ya. Sí, sí, sí. Bueno, va, perfecto. Pues ya, ahora sí, adiós, cuídense todos. Adiós.